Hola a todos. Bienvenido a este canal. Hoy te mostraré cómo agregar un botón de mensaje en la publicación de Instagram. Pero antes que nada, déjame informarte honestamente que esta función no está disponible para todos los usuarios porque algunos de ellos tienen esa característica y otros no. Entonces, para tener esa característica, te mostraré dónde puedes encontrarla. Puede hacer clic en el botón más desde aquí, puede seleccionar su cualquier publicación y hacer clic en siguiente en la esquina superior derecha. Puede realizar todos sus pasos de edición aquí. Luego haga clic en el botón siguiente de la esquina superior derecha nuevamente. Ahora puede ver que hay muchas opciones, como etiquetar personas en la ubicación a nivel de asociación pagada y hay tanta música publicitaria. Así que hay una nueva característica de agregar música que ya he mencionado. Por lo tanto, habrá una opción para agregar un botón de mensaje a esto. Pero ahora mismo puedes ver que no hay opción para mí. O puede ver un botón agregar botón de acción y algo como ese botón aparecerá aquí. No tengo esa opción. Una vez más, puede ir a la sección de su perfil, hacer clic en el botón de tres líneas en la esquina superior derecha y luego ir a la opción de configuración y privacidad. Una vez más, puede ir a las herramientas o controles del creador o cualquier cosa que aparezca aquí en la sección de profesionales. Entonces, si se desplaza hacia abajo hasta la parte inferior, puede ver cambiar tipo de cuenta. Haga clic en él y asegúrese de que su cuenta haya cambiado la cuenta business o que su cuenta cambie a la cuenta creator. Entonces, nuevamente, si solo voy al tipo de cuenta cambiar, puede ver cambiar a la cuenta de creador en la parte inferior al hacer clic en el interruptor y después de eso, hay una gran probabilidad de que haya un botón más aquí. Pero aún así, si no aparece aquí, puede ver que todavía la opción no está aquí. Para eso, solo tiene que ir a la opción de configuración y privacidad nuevamente, desplácese hacia abajo hasta que encuentre la opción de ayuda y luego vaya a informar un problema. Clic Informar de un problema. Haga clic en Incluir y Continuar. Luego, puede explicar brevemente sobre su problema que quiero agregar el botón de mensaje a mi publicación y puede tomar una captura de pantalla y cargarla aquí. Entonces, puedes enviarlo. Esperemos que el servicio al cliente se encargue de ello y además de estas cosas, no hay otra manera y espero que tenga la información correcta. Así que si este tutorial te ayudó, te gustó este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias! ¡Gracias!